¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo este vídeo de qué llevo en mi neceser de maquillaje o qué llevo en mi bolsa de maquillaje o como lo habréis visto en inglés en muchos sitios What's in my makeup bag? La verdad es que estos vídeos a mí personalmente me gustan mucho, me dejan conocer un poquito más cómo es la gente, las cosas que llevan las cosas que les gustan, sus imprescindibles y bueno, la verdad es que me divierto mucho viéndolos, así que he pensado en hacer uno para vosotros y nada, que si queréis ver las cosillas que suelo llevar en mi bolsa de maquillaje, seguid viendo Empiezo por enseñaros lo que es mi bolsita de maquillaje o mi neceser de maquillaje es este de aquí, como veis es de un rosa pálido y tiene como estos bultitos o este acolchado que nunca sé cómo se llama pero vosotros seguro que sí dejádmelo en los comentarios si lo sabéis pero bueno, es de este tipo así como acolchadito tiene este lacito o este detalle en color oro igual que el reborde de la cremallera que también es en color oro y el detalle de la cremallerita igual en color oro me gusta muchísimo no sé cuánto tiempo llevo con él pero bastante y aún no se me ha manchado casi nada así que estoy súper contenta estoy casi segura de que lo compré en Primark pero no me hagáis mucho caso porque como os digo hace mucho que lo tengo y ya no estoy segura dentro pone Atmosphere así que creo que esa es una marca de Primark ¿no? os lo busco luego y os lo dejo por aquí debajo así es como se ve mi bolsa de maquillaje por dentro va un poquito hasta los topes son las cosas que me he metido hoy para llevarlas durante el día así que sin trampa ni cartón lo que llevo aquí es lo que hay para mí estos son los básicos basiquísimos que hay que llevar en el día a día y os voy a enseñar un poquito cuáles son empezando por un básico que siempre, siempre, siempre siempre, siempre, siempre siempre hay que llevar encima es cualquier tipo de vaselina o cacao o algo para hidratarte los labios en este caso yo estoy últimamente utilizando muchísimo esta que es de Liposan y es la Lip Butter Vainilla y Macadamia es esta de aquí me gusta muchísimo como huele huele muy dulce es muy agradable y además funciona bastante bien y no tiene ningún tipo de color ni te deja ningún tipo de residuo os enseño es esta de aquí es blanquita entonces para mí es un súper básico siempre, siempre, siempre tengo que llevar cualquier tipo de hidratante para los labios lo siguiente que llevo es este de aquí este es el lápiz Scandalize de Rimmel y bueno esto varía cada día dependiendo del lápiz que lleve en la línea de agua voy a llevarme uno u otro generalmente suele ser un color así nude o digamos color carne pero los días que llevo uno negro pues lo meto en la bolsita y llevo ese y también es un básico porque a mí los lápices en la línea de agua no me duran todo el día me duran más bien poco hay algunos que más pero generalmente suelen moverse o directamente desaparecer así que siempre me viene bien llevarlo en la bolsita y retocarlo cuando puedo el siguiente producto que os enseño y que lo habréis visto porque es súper cantoso y naranja es mi máscara de pestañas de vez en cuando noto que mis pestañas han perdido un poquito la forma o están un poco no sé como que ya no las veo igual de bien como al principio entonces reaplico un poquito de máscara de pestañas o en la zona de abajo a veces se seca un poquito y se cae no lo sé os pasan estas cosas a vosotros también así que siempre llevo mi máscara de pestañas que esté utilizando en el día de hoy esto es un poco como el lápiz dependiendo de la que esté utilizando es la que me voy a llevar en el bolso no llevo siempre una aquí y luego otra es la que utilizo no la que utilizo en el día es la que me llevo y en este caso es de Rimmel también y es la Scandalize Volume Flash máscara en Stream Black os voy a dejar todo en la cajita de abajo así que si estoy pronunciando las cosas tranquilos que lo tenéis todo apuntado en la cajita de información el siguiente producto que llevo y esto no falla siempre lo llevo es un colorete de nuevo dependiendo del colorete que esté utilizando ese día es el que me llevo en el caso de hoy es este de Milani que es en el tono 08 Tea Rose y es un colorete en polvo no suelo llevarme brochas para aplicar el colorete porque generalmente llevo coloretes en crema pero en el caso de hoy me llevo también esta brocha aquí es de Deli Plus es la brocha de colorete y bueno me la llevo porque es chiquitita y cabe dentro de mi bolsa de maquillaje y no por otra cosa y bueno pues eso siempre me llevo el colorete porque me pasa un poco como el delineador depende del colorete porque hay algunos que me aguantan bien pero hay otros que yo veo que mi piel como que los absorbe un poco o que se pierde un poco el color entonces bueno pues cuando noto que se ha perdido un poquito me lo reaplico y arreglado o sea que colorete y brocha para aplicar colorete luego lo siguiente son los productos para los labios y de nuevo esto cambia cada día dependiendo del labial que esté llevando o del bálsamo labial o de lo que esté llevando en los labios lo meteré en la bolsita en el caso del día de hoy son dos productos uno es este lápiz delineador de labios es de la marca Nageling o Nageling no sé cómo se pronuncia y bueno es el Lip Pencil en tono no creo que tenga ningún tono pero bueno es en este color rosa medio lila y lo llevo para complementar este pintalabios es de los Maybelline Bibits como sabéis mis pintalabios favoritos en el mundo y este es en el número 905 Brace and Berry las siguientes dos cosas que llevo creo que van de la mano y esto sí que es una imprescindible y que lo llevo todos los días da igual el tipo de maquillaje que me haya hecho yo llevo esto a todas partes una son pues las sabanitas estas antibrillos en este caso llevo las de Catrice pero en Mercadona las podéis encontrar súper baratas creo que Essence también las tiene Essence tiene creo que sí miradlo a ver creo que Essence también las vende y bueno las hay de muchas marcas y de muchos tipos y básicamente son estas sabanitas de aquí cuando ves que te aparecen brillos a mí sobre todo es que es en la zona de la nariz y la frente pues coges una de estas sabanitas tap 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 te das como golpecitos muy suaves y lo que va a hacer es absorber esa grasa y te deja un poco mate y después de hacer este paso siempre me retoco un poco con el polvo que lleve a menos que esté utilizando polvos traslúcidos porque esos me duran bastante más pues suelo meter los polvos que esté utilizando así que hoy llevo los de L'Oreal Paris que son los Acor Perfect y mi tono es en el R3 C3 beige rosa o beige rosado lo siguiente que llevo en mi bolsita de maquillaje es este de aquí y esta es una paletita de neutrales de Flormar la verdad es que como veis hoy por ejemplo llevo un montón de colores vibrantes en los ojos pero debido a que estoy utilizando una prebase y ya que las sombras son de bastante calidad sé que no se van a mover pero de vez en cuando sí que me gusta retocar por ejemplo en la línea inferior a veces esa zona sí que se puede digamos mover un poquito o difuminar un poquito o correr un poquito o tal entonces siempre me llevo un color que se asemeje al que llevo por ejemplo en este caso sería este de aquí abajo que es un marrón de este cuarteto de Flormar que me gusta muchísimo y bueno pues lo uso para eso por si necesito retocar o quizá retocar un poco la zona del lagrimal el iluminador pues para eso también en mi bolsa de maquillaje llevo mi corrector favorito que como sabéis es el de NYX es el Abob & Beyond Full Coverage Concealer mi tono es el CJ04 Beige es genial y básicamente lo llevo los días que voy a llevar gafas de sol ¿por qué? cuando lleváis gafas de sol especialmente en verano no os pasa a vosotros y a vosotras que esta zona de aquí donde se apoyan las gafas como que suda un poco más y se puede ir un poco la base que llevéis pues cuando me quito las gafas me doy un poquito de corrector este corrector se asemeja perfectamente al tono de mi piel así que no se ve ni más claro ni nada por el estilo y nada corrijo un poco donde se haya movido y ya está también si veo que pues me sueno por ejemplo en la nariz y se me ha ido un poco la base por aquí y se nota o cualquier cosilla que necesite retocar pues voy con mi corrector como esto lo aplico con los dedos en un momentito me viene muy a mano y la última cosa que os enseño que llevo en mi bolsa de maquillaje es esto de aquí y esto es un espejo si consigo abrirlos lo enseño no tiene ni más ni menos es un espejito uno es uno amplía y el otro es un espejo normal y corriente a menos que lleve un objeto que lleva espejo aunque por ejemplo mis polvos de Acor Perfect ya llevan un espejo dentro y podría utilizarlo perfectamente siempre me gusta meter esto porque nunca sabes cuando vas a necesitar retocarte o mirarte cualquier cosa yo además llevo lentillas y en esta época de polen no hacen más que meterse cosas en los ojos la verdad es horrible así que de vez en cuando pues saco el espejito y me miro y compruebo que todo está en su sitio y que todo va bien y esto es un básico básiquísimo bueno chicos pues eso es todo esto es lo que llevo en mi bolsita de maquillaje espero que os haya gustado espero que lo hayáis encontrado útil si tenéis cualquier cosilla que decirme como siempre abajo tenéis las cajas de comentarios y si no os voy a dejar como siempre mi mail y mi twitter por si preferís contactarme por ahí y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao